La inflación es el aumento del precio de todos los bienes y servicios del mercado, o sea, cuando sube el paquete de arroz, el paquete de fideo, el kilo de pan, etc. Esto sucede principalmente por un motivo, la emisión de dinero, es decir, la creación de más billetes y más monedas. La emisión de dinero es una capacidad especial que solo la tiene el Banco Central del país. Ningún otro banco en el país puede imprimir billetes, solo el Banco Central. Hay países donde la inflación no es motivo de crisis, como en Japón, que en 2019 tuvo una inflación del 0,6%, o Suecia, con 1,8% de inflación en 2019. Sin embargo, hay países donde la inflación se ha convertido en uno de los mayores problemas. En el caso más extremo tenemos a Venezuela, donde la inflación anual es tan pero tan alta, que hay billetes que simplemente no valen nada, ni siquiera sirven como papel, por lo que muchos lo desechan, y los encuentras regados por las calles o tirados en la basura. Argentina es otro gran ejemplo, pues en 139 años ha cambiado 5 símbolos monetarios, o sea, 5 tipos de billetes argentinos, pues cada vez que en Argentina un billete aumentaba descomunalmente su número de ceros, lo cambiaban por otro, para disfrazar la inflación. Está más que claro que si no queremos que los precios suban, o sea, si no queremos inflación, lo más fácil es dejar de imprimir billetes, y al dejar de imprimir billetes, ya no sería necesario que exista la Casa de la Moneda, lugar que funciona como impresora del Banco Central. Sin embargo, si las políticas económicas del Banco Central siguen vigentes, la situación empeoraría. Y si simplemente destruimos el Banco Central, la moneda del país desaparece junto con su banco. Entonces, ¿debería o no debería destruir el Banco Central? ¿Y si lo destruyo, con qué lo reemplazo? ¿Y cómo sería la vida de un país sin Banco Central? La verdad es que sí puede existir un país sin Banco Central, pues Henry Colbert Simons, un economista estadounidense, creó un sistema financiero que funciona aún si no existe Banco Central. Y yo te lo explicaré de la forma más sencilla, cómo nuestro país puede vivir y progresar sin Banca Central, y con el sistema de Banca Simons a la perfección. ¡Felicidades, futuros ricos y ricas del planeta! Yo soy Farfán, y habré enriquecido tu mente al finalizar este video. Aún no expliqué el origen y la historia de los bancos, así que suscríbanse y comenten que quieren saber el origen y la historia de los bancos. Sin embargo, me basta decir que el primer Banco Central fue creado por el Parlamento sueco en 1668, siendo su principal acreedor la corona sueca. En los primeros 100 años del Banco Central sueco, los problemas económicos y de inflación aparecieron naturalmente. Los que aprendieron de los errores de Suecia miraron a Inglaterra a fin de imitar su modelo de Banco Central, ya que este fue el segundo Banco Central de la historia, y fue creado en 1694. Este banco supo controlar muchísimo mejor que Suecia la emisión monetaria y las políticas económicas. Actualmente, un Banco Central moderno, en todos los países, es definido como autoridad monetaria. Es la institución que emite y administra la moneda legal, regula la cantidad de dinero, tasas de interés y créditos, ejerce la función de banquero de bancos y de banco del Estado. También regula el sistema financiero y aplica sus leyes. En las más simples palabras, en general, el Banco Central es quien imprime los billetes del país, quien les pone las reglas a los bancos privados y también les presta dinero a los bancos privados cuando tienen problemas. Y en algunos países funciona también como banco del Estado, muchas veces imprimiendo dinero para que el Estado lo ocupe en sus gastos. Ahora que conoces mejor el propósito del Banco Central, para que se complete la idea, debes conocer el sistema financiero de encaje fraccionario o sistema bancario de encaje fraccionario, pues este es el sistema utilizado casi universalmente por los bancos del mundo. Si estás viendo este video, lo más seguro es que este sistema sea el que utilizan en tu país. El sistema financiero de encaje fraccionario es un sistema bancario en el que los bancos solamente guardan una fracción o porcentaje de los depósitos de los clientes. Esta fracción se conoce como coeficiente de caja. El coeficiente de caja es distinto en cada país, pero para entenderlo mejor veremos el siguiente ejemplo. El coeficiente de caja en Chile es del 4%, así que si yo vivo en Chile y quiero depositar 10 mil pesos chilenos en mi cuenta bancaria, el banco solamente guardará 400 pesos chilenos y los 9 mil 600 pesos que sobran lo utilizará para dar préstamos y créditos. En el sistema de encaje fraccionario, los bancos solo guardan un porcentaje de lo que depositamos y el resto de nuestro dinero el banco lo usa para préstamos y créditos. Este sistema se basa en la idea de que no todos los clientes que depositan reclaman su dinero al mismo tiempo, no todos los clientes que prestan su dinero están depositando al mismo tiempo y no todos los clientes que le deben al banco están pagando sus deudas al mismo tiempo. El peligro del sistema de encaje fraccionario está en que si los clientes empiezan a retirar sus fondos masivamente, el banco entra en pánico. Si este pánico o corrida bancaria no se soluciona a tiempo, el banco podría quebrar y sus clientes quedarse sin retirar sus depósitos. Sin embargo, cuando un banco se está quedando sin liquidez para pagar sus deudas a los clientes, lo que hace es vender su cartera de clientes al banco central y este a cambio le otorga liquidez al banco endeudado. La liquidez es la capacidad de un activo para convertirse rápidamente en efectivo sin perder valor. En este sentido, el sistema de encaje fraccionario funciona porque el banco central actúa como prestamista de última instancia. Si lo vemos así, pensaríamos que este sistema podríamos dejarlo tal cual está, sin hacer ningún cambio. Pero el punto es que si el banco central emite demasiado dinero para generar liquidez o por otro motivo, la inflación se comerá viva a la economía y en poco tiempo el país entraría en crisis. Incluso, si nuestro propósito es destruir la inflación y mantener un régimen de convertibilidad, o sea, mantener el precio de la moneda local igual al de una moneda extranjera fuerte, como el dólar estadounidense por ejemplo, crearemos otros problemas en el país, pues en un régimen de convertibilidad no se puede imprimir billetes a necesidad sino al mismo ritmo que la moneda fuerte a la que somos convertibles. Es decir, si en Estados Unidos inflan su moneda un 1%, nosotros haremos lo mismo. En este caso, principalmente el estado solo dependería de la deuda pública y los impuestos para valerse de dinero. Esto crearía problemas para los empresarios, para los comerciantes y problemas económicos en el país. Y en caso de una corrida bancaria, la única solución para evitar la bancarrota de los bancos es prohibir que los clientes retiren su dinero. Esta última medida crearía un caos gigante en la sociedad, pues nadie en el país podría acceder a su propio dinero depositado en los bancos. Así vemos cómo el sistema financiero de encaje fraccionario necesita la banca central sí o sí para poder existir en armonía. Ahora bien, hay países que tienen buenas economías bastante serias como Estados Unidos, Japón o Suecia. Ellos tienen bancos centrales y sistema de encaje fraccionario. Sin embargo, nosotros, quienes no gozamos de una política como la de ellos, tenemos una opción bastante rentable. Javier Milley y Diego Giacomini, entre otros, divulgaron la idea de un país sin banca central utilizando el sistema de banca Simons. Pues, al destruir el banco central, el sistema de encaje fraccionario entraría en crisis y explotaría la economía del país. Sin embargo, muy distinto al sistema de encaje fraccionario, el sistema de banca Simons es superior e invulnerable al pánico bancario. Incluso este sistema puede funcionar aún si no hubiera un banco central. ¿Cómo? Pues, de esta manera. Henry Calvert Simons fue un economista estadounidense de la Escuela Económica de Chicago. Sus años de actividad se desarrollaron en plena Gran Depresión, por lo que fue lógico que investigara y estudiara un sistema de banca distinta y superior a la que su país estaba acostumbrado. En la economía ideal de Simons no circularía nada más que activos puros y dinero puro, en lugar de casi dinero y prácticamente dinero, tal y cual como se usa dinero en el sistema de encaje fraccionario. Simons, un oponente del patrón oro, defendió la deuda que no devenga intereses y se opuso a la emisión de deuda a corto plazo para financiar obligaciones públicas o corporativas. También se opuso al pago de intereses sobre todos los tipos de depósitos bancarios. Simons imaginó los bancos privados que desempeñaban un papel sustancialmente diferente en la sociedad del que desempeñan actualmente. En lugar de controlar la oferta monetaria mediante la emisión de deuda, es decir, la emisión de préstamos y créditos, los bancos de Simons serían más parecidos a fondos de inversión que cualquier otra cosa. En aras de la estabilidad, Simons imaginó bancos que podrían elegir entre dos tipos de tenencias, bonos a largo plazo o consolidados y efectivo. Simultáneamente mantendrían mayores reservas, hasta el 100%. No habría un encaje fraccionario, sino que los bancos guardarían todo tu dinero y no utilizarían ni un solo centavo para hacer préstamos y créditos. Simons vio esto como beneficioso en el sentido de que sus últimas consecuencias serían la prevención de la inflación de valores y bienes raíces financiada por los bancos, mediante la creación apalancada de formas secundarias de dinero. Simons abogó por la separación de las ventanillas de depósitos y transacciones y la separación institucional de los bancos como prestamistas inversores y los bancos como agencias de depósitos. El principal beneficio sería permitir que las instituciones de crédito y de inversión se centraran en la provisión de capital a largo plazo en forma de acciones. Los bancos podrían tener libertad para proporcionar esos fondos con su propio capital y no con los depósitos de los clientes. Los préstamos comerciales a corto plazo basados en intereses se eliminarían gradualmente, ya que uno de los efectos desafortunados de la banca moderna, en opinión de Simons, era que había facilitado y alentado el uso de la financiación a corto plazo en las empresas en general. Para resumirlo en palabras simples, en el sistema de banca de Simons, el banco guardará el 100% de tu dinero y te cobrará una tarifa por custodiar tu depósito. No emitirá préstamos ni créditos, sino que de forma separada y sin usar tu dinero depositado, ofrecerá un servicio de inversión en bonos a largo plazo de distintos activos financieros. Sin embargo, quedarías expuesto a tu propio entendimiento de los mercados financieros. Si inviertes mal, pierdes tu dinero. Y si inviertes bien, ganarás bastante dinero. Sin embargo, esto solo te afectará a ti y nadie será perjudicado por tu decisión. Estas funciones separadas de la banca serían el almacén monetario y el banco de inversión. En el caso que los clientes decidan retirar masivamente su dinero del banco, este tendría el 100% de liquidez para devolver todo el dinero. Y de esta manera, el sistema de banca de Simons se vuelve invulnerable al pánico bancario o corrida bancaria. Y de la misma manera, este sistema de banca es indiferente a si existe o no un banco central. Según la propuesta de Milley y Giacomini, en estas circunstancias lo mejor sería arrebatarle el control al banco central como autoridad monetaria. Pues según el libro 4.000 años de controles de precios y salarios, aprendemos que incluso en el código Hammurabi había regulaciones en el mercado, y estas leyes monetarias destruyeron casi por completo la economía babilónica en la edad antigua. Entonces, siguiendo con la propuesta de Giacomini y Milley, una vez el banco central pierda su autoridad monetaria, se declara una libre competencia de monedas, para que los ciudadanos del país elijan la moneda extranjera que más les guste. Y si se deciden, por ejemplo, por el dólar norteamericano, los ciudadanos sacarán de sus ahorros y cajas fuertes sus dólares, o cambiarán su moneda local por la divisa extranjera, hasta que el dólar llegue a reemplazar en todas sus funciones a la moneda nacional. Llegados a este escenario donde no necesitamos emisión monetaria, ni prestamista de última instancia, ni políticas monetarias, ni regulación monetaria, el banco central en todo su esplendor no es necesario y puede ser destruido. Y así, un país con banca libre y sistema de bancas Simons puede existir y progresar velozmente sin el riesgo de una crisis económica como comúnmente la conocemos. Obviamente que si nuestro país sería como Milley, Giacomini y Simons lo proponen, sería responsabilidad de los ciudadanos aprender a manejar mejor sus finanzas y sus inversiones. Y para poder hacerlo, suscríbete a mi canal y aprende a volverte rico y financieramente inteligente. Te invito a ver este video en cuanto a cómo ser millonario, y te deseo muchísima abundancia, libertad y éxito. A ustedes, futuras y futuros ricos, millonarios, emprendedores y capitalistas del planeta.